Gracias queridos compatriotas, primero mil disculpas por la demora y el retraso, porque hemos estado trabajando, tenemos 25 regiones con las cuales tenemos que trabajar y la verdad es que el tiempo se hace corto, así que hoy estamos acá en Nuevo Chimbote, la semana pasada hemos estado en Ciguas, Ancash, Sierra, desarrollando proyectos, carreteros, ahora Agüidesagüe, que es lo que requiere la población, pero además tenemos que luchar contra la corrupción, Ancash en los últimos cuatro años ha recibido más de 1.600 millones de soles de canon, ¿dónde está esa plata? ¿dónde está la plata del canon? Por eso es importante entender que el gobierno necesita trabajar de las manos con sus autoridades y luchar y limpiar por la corrupción y a los corruptos, porque si no, Ancash no va a salir de su problema, Ancash tiene plata, Ancash tiene pesca, tiene sierra, tiene minería, tiene comercio, tiene agricultura, necesitamos sacar adelante Ancash, pero para esto tenemos que trabajar de la mano todos juntos, porque plata ha habido en Ancash y ahora lo que falta es proyectos de saneamiento, lo que falta son carreteras, vías de evitamiento, electrificación rural, para eso tenemos que trabajar juntos y es por esto que vamos a trabajar con las autoridades para sacar adelante Ancash, pero sin corrupción y sin corruptos, de esa manera vamos todos juntos. Muchas gracias a todos ustedes, que vivan.